lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 25 de febrero deuteronomio capítulo 26 cuando hayas entrado en la tierra que jehová tu dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habitéis entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que jehová tu dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que jehová tu dios escogiere para hacer habitar allí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás declaro hoy a jehová tu dios que he entrado en la tierra que juró jehová a nuestros padres que nos daría y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de jehová tu dios entonces hablarás y dirás delante de jehová tu dios un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a jehová el dios de nuestros padres y jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión y jehová nos sacó de egipto con mano fuerte con brazo extendido con grande espanto y con señales y con milagros y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra tierra que fluye leche y miel y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste a ojeva y lo dejarás delante de jehová tu dios y adorarás delante de jehová tu dios y te alegrarás en todo el bien que jehová tu dios te haya dado a ti y a tu casa así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero el año del diezmo darás también al levita al extranjero al huérfano y a la viuda y comerás en tus aldeas y se saciarán y dirás delante de jehová tu dios he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita al extranjero al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos no he comido de ello en mi luto ni he gastado de ello estando yo inmundo ni de ello he ofrecido a los muertos he obedecido a la voz de jehová mi dios he hecho conforme a todo lo que me has mandado mira desde tu morada santa desde el cielo y bendice a tu pueblo israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres tierra que fluye leche y miel jehová tu dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma has declarado solemnemente hoy que jehová es tu dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz y jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para la or y fama y gloria y para que seas un pueblo santo a jehová tu dios como él ha dicho deuteronomio capítulo 27 ordenó moisés con los ancianos de israel al pueblo diciendo guardaréis todos los mandamientos que ellos prescribo hoy y el día que pases el jordán a la tierra que jehová tu dios te da levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que jehová tu dios te da tierra que fluye leche y miel como jehová el dios de tus padres te ha dicho cuando pues hayas pasado el jordán levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a jehová tu dios altar de piedras no alzarás sobre ellas instrumento de hierro de piedras enteras edificarás el altar de jehová tu dios y ofrecerás sobre él holocausto a jehová tu dios y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí y te alegrarás delante de jehová tu dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley y moisés con los sacerdotes levitas habló a todo israel diciendo guarda silencio y escucha o israel hoy has venido a ser pueblo de jehová tu dios oirás pues la voz de jehová tu dios y cumplirá sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy y mandó moisés al pueblo en aquel día diciendo cuando hayas pasado el jordán estos estarán sobre el monte jerisím para bendecir el pueblo simeón levi judá y sacar jose y benjamín y estos estarán sobre el monte ebal para pronunciar la maldición rubén gad hacer sabulón dan y neftalí y hablarán los levitas y dirán a todo varón de israel en altavoz maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición abominación a jehová obra de mano de artífice y la pusiera en oculto y todo el pueblo responderá y dirá amén maldito el que deshonrare a su padre o a su madre y dirá todo el pueblo amén maldito el que redujera el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo amén maldito el que hiciera errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo amén maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero del huérfano y de la viuda y dirá todo el pueblo amén maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo amén maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo amén maldito el que se acostare con su hermana hija de su padre o hija de su madre y dirá todo el pueblo amén maldito el que se acostare con su suegra y dirá todo el pueblo amén maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo amén maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo amén maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo amén deuteronomio capítulo 28 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también jehová tu dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de jehová tu dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los de baño de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que jehová tu dios te da te confirmará jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de jehová tu dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que jehová juró a tus padres que te había de dar te abrirá jehová a su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obediciéreis los mandamientos de jehová tu dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles pero acontecerá si no oyeres la voz de jehová tu dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir y jehová enviará contra ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra la cual entras para tomar posesión de ella jehová te herirá de tisis de fiebre de inflamación y de ardor con sequía con calamidad repentina y con añublo y te perseguirán hasta que perezcas y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro dará jehová por lluvia tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante jehová te herirá con la úlcera de egipto con tumores con sarna y con comezón de que no puedas ser curado jehová te herirá con locura ceguera y turbación de espíritu y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella edificarás casa y no habitarás en ella plantarás viña y no la disfrutarás tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos te herirá jehová con maligna póstula en las rodillas y en las piernas desde la planta de tu pie hasta tu coronilla sin que puedas ser curado jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará jehová sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá plantarás viñas y labrarás pero no beberás vino ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá tendrás olivos en todo tu territorio más no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tu descendencia muy abajo él te prestará a ti y tú no le prestarás a él él será por cabeza y tú serás por cola y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de jehová tu dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre por cuanto no serviste a jehová tu dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviara jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que vuele como águila nación cuya lengua no entiendas gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas y no te dejará grano ni mosto ni aceite ni la cría de tus vacas ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra sitiarás pues todas tus ciudades y toda la tierra que jehová tu dios te hubiere dado y comerás el fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas que jehová tu dios te dio en el sitio en el apuro con que te angustiará tu enemigo el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades la tierna y la delicada entre vosotros que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno a su hijo a su hija al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades si no cuidar es de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro temiendo este nombre glorioso y temible jehová tu dios entonces jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas y traerá sobre ti todos los males de egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley jehová la enviará sobre ti hasta que sea destruido y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud por cuanto no obedecisteis a la voz de jehová tu dios así como jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros así se gozará jehová en arruinaros y en destruidos y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella y jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres al leño y a la piedra y ni aún entre estas naciones descansarás ni la planta de tu pie tendrá reposo pues allí te dará jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida por la mañana dirás quien diera que fuese la tarde y a la tarde dirás quien diera que fuese la mañana por el miedo de tu corazón con que estarás amedrantado y por lo que verán tus ojos y jehová te hará volver a egipto en naves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien los compre i